Sebuena, bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Si fuera repartidor de pizza, la llevaría todas antes de los 15 minutos. Esta jugada podría terminar en gol. Picó el balón, se miró, ¡qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de pegarle! ¡Qué volea maravillosa! Y ahora vemos ese pelotazo que pasa por encima de la defensa y ahí se gana el problema. Y miren, señores, qué definición más elegante, así lo tengo que decir, elegante. El jugador que hace pasar la pelota por arriba del arquero y sin ver que ya entraba, salió a festejar. Recupero, Galván.